Orgulloso de la gestión que realizó en sus cuatro años de gestión, Elidio Espinosa, alcalde de Trujillo, resaltó que se va con la conciencia tranquila, deslindando responsabilidades en los problemas que afectaron a la ciudad. Yo me voy tranquilo, me ven con mi conciencia, a mí no hay un ejército de policías ni agentes de seguridad que me cuidan. Cuando uno tiene la conciencia tranquila, así camina, cercano al ciudadano, cercano al pueblo. Por ejemplo, hace uso del derecho que tenemos todos los ciudadanos de caminar libremente por cualquier lugar de la República. Y también hemos internacionalizado a la ciudad gracias a la cooperación suiza, gracias a la cooperación alemana, gracias a la cooperación francesa, a la cooperación japonesa, al Banco Interamericano de Desarrollo, a la CAF, al BID. Al ser consultado por el desborde cotidiano del comercio ambulatorio y de las imágenes que muestran un tobogán inflable instalado en la Plaza de Armas de Trujillo, el burgo maestre lamentó esta situación. Yo le pregunto, ¿quién responde? ¿Por quién se lleva a los juegos? ¿Quién? Personas. A esas personas no les interesa la ciudad, hacen de la ciudad su chacra, lo que quieren. No respetan a la autoridad. Y encima en fiestas hay falencias, hay mucha gente que no va a trabajar. Hay que decirlo claramente, es la primera vez que ocurre eso. Miren sus archivos de años y van a encontrar todo lo que han informado en estas fechas, sobre todo. Que hay una gran demanda, que hay un gran aprovechamiento de algunos y que no les interesa, así sea la Plaza de Armas de la ciudad. Elidio Espidosa repitió el argumento de que estos problemas son la herencia de la gestión anterior. El burgo maestre inauguró la remodelación de la avenida Villarreal en la Villa Bolivariana, donde la pista se encontraba deteriorada. Gracias.